La monarquía ya no está identificada en un rey campechano que le resultaba simpático a Karol Rovira y a los nacionalistas vascos, sino en una figura que se ha convertido en un símbolo, no solamente de la derecha política, sino de la derecha mediática y de la derecha judicial, que no va a aceptar que ningún acuerdo político, ni entre gobiernos ni entre parlamentos, pase por encima de lo que ellos consideran la sacrosanta unidad de España. A mi entender, y entiendo que a lo mejor esto suena muy radical, o se plantea la república en España o no hay solución democrática posible a la cuestión de la plurinacionalidad. Y o todos los demócratas del Estado se conjuran para construir un escenario jurídico y político de libertades que permita que los pueblos puedan decidir su futuro con un Estado compartido en clave federal o confederal o con otras vías, o si no, mientras exista una derecha judicial, militar, policial y en última instancia política y mediática articulada en torno a la monarquía, no hay mesa de diálogo que pase por encima de eso.